Uh, Sam, Keltic Le puedo vender agua a los peces Y me lo pagan con creces Dime puta que te creces Ya no escucho estupideces Cada vez más fuerte Sin ir al gimnasio Cabrón estafador Como el tío Horacio Donde quiera que me pare Ese es mi palacio Perra soy un jefe Háblame despacio Háblame bonito no me hables Que se me cruzan los cables Cada vez más loco que una cabra Tomo su cadena, habrá cadabra Busco mi venganza como Batman Sobre la verga que bailes Catman Todos te conocen por Stanman Perra siempre gano como Carman No me invitan a las fiestas Porque robo borrachines Despinto las jetas Llenos sus vasos de orines Cabrón y mañoso desde morro Pero de la poli ya no corro Ahora me prendo otro porro Porque me tienes hasta el gorro Mira mi cadena Mírala a gotear Y si quieres una Pues ponte a josear Mira mi cadena Mírala a gotear Y si quieres una Pues ponte a josear Oh pero que bueno se ha sentido Horacio Tulio Se me quedo pegada la canción Basta Juan Carlos Ese tío Horacio es un delincuente ¿Cómo va a ser un delincuente? Alguien que canta Boing Boing Boing